La ambición de Rockstar Games con Red Dead Redemption fue crear un mundo que fuese tan vasto como lo fue el oeste. Un mundo que literalmente se extiende kilómetros y kilómetros a través de valles, desiertos, montañas, ríos y más allá de las fronteras. Este mundo muestra la batalla diaria por sobrevivir en la frontera cuando el oeste americano sufría la violenta transición hacia los tiempos modernos y México entraba en un periodo prolongado de sangrienta guerra civil. En West Elizabeth, la región del norte, la emergente y moderna ciudad de Blackwater rebosa de vida. Un puerto floreciente en plena revolución industrial. Dirigiéndote más al norte encontrarás exuberantes zonas montañosas con bosques, nieve y caza mayor, incluyendo osos. Al oeste, en New Austin, hay polvorientas llanuras y mesetas. Esta es una de las últimas regiones fronterizas de esta época. Un lugar peligroso, repleto de ganaderos combatientes que luchan por sobrevivir contra ladrones, bandidos, forajidos y estafadores que imploran poder sacar partido de la ingenuidad de la gente. Marston puede llevar el ganado, usar el lazo para capturar y domar caballos salvajes, jugar, beber, proteger ranchos de los ladrones por la noche y cazar. La caza fue un medio vital de supervivencia en el oeste. Los animales se atacarán unos a otros, o en ocasiones a tu caballo. Tras una caza con éxito, las presas pueden ser despellejadas e intercambiadas por otra mercancía. Después de un tiroteo sangriento, los buitres aparecerán buscando carroña. Acabando con uno, desbloquearemos los desafíos tirador. Completando estos desafíos, desbloquearemos nuevos objetos para el jugador. Al sur de la frontera, en México, se encuentra la región de Nuevo Paraíso, donde la enorme disparidad de ingresos entre ricos y pobres ha llevado al pueblo al borde de la revolución. Para abarcar un terreno tan amplio, Marston puede desplazarse a caballo, o para un viaje más rápido, en diligencia o en tren. El comportamiento y las físicas de los caballos han sido uno de los puntos clave para dotar de realismo al juego. Los jugadores pueden llamar a sus caballos en cualquier momento. Si consiguen determinadas razas, se mejorará la velocidad y resistencia. Los periódicos mantienen informado al jugador de lo que ocurre en todo el mundo. Al final de cada día, Marston puede montar su campamento o bien unirse a otro y compartir las noticias y rumores de toda la región. El lejano oeste era un mundo sustentado en muchos aspectos por los efectos del fuego, un mundo de violencia, supervivencia y guerra, donde el mundo moderno ya era un mundo de la y el gobierno van extendiéndose poco a poco. Así era la vida en el oeste. Y así es Red Dead Redemption.